La digestión es la segunda actividad que es más energía de consumo. Entonces significa que ahora yo quiero que tú respires y cuando suelte el aire diga que bien me siento. Una voz y te... Que bien me siento. Ahora dile al Dalau, ¿qué es lo que tú tienes que te ve tan feliz? Bueno, pues yo llevo 35 años haciendo este trabajo, desde 1880, trabajamos en 40 ciudades en el mercado hispano de Estados Unidos, 12 países en Latinoamérica, y en 2017 se lo estamos dedicando a Puerto Rico. Yo creo que Puerto Rico está en un momento espectacular para volver a empezar. Y entonces tenemos que traer un cambio de paradigma y de pensamiento y para eso estamos celebrando el Congreso, yo soy parte de la solución, que de eso le voy a hablar. Empezamos el 9 de septiembre. En Peñuera, en el 14, estamos en Boca, en el 15, vamos a estar en Barceloneta, y en el 16, en Trujillo Alto. Pero le quiero hablar que yo tengo 50 módulos desarrollados, pero le voy a hablar de uno hoy, y realmente lo va a ser completo, porque necesitamos de 4 a 6 horas, pero en media hora, 45 minutos, podemos dar una buena introducción, que se llama ¿Cómo romper los bloqueos que impiden tu éxito? Por cada minuto negativo que tú pasas, necesitas 11 minutos positivos para volver a la normalidad. Tú produces 60 mil pensamientos al día, esos pensamientos, el 90% son grabados, revisión, y ese pensamiento refleja la programación tuya, tu creencia, tu paradigma, tu forma de ver una vida. Entonces, la tarea de nosotros es llevar a la gente a conciencia de que nosotros podemos cambiar la forma de pensar, podemos cambiar la programación, y si la cambiamos, vamos a cambiar el estado emocional, porque el pensamiento impacta el estado emocional. Así que tú estás contento, motivado de que tú seas malo, vas a liberar oxitocina. Oxitocina es la hormona del amor, de la relación, y cuando tú estás rodeado de gente que te quiere, te apresia, te celebra, se genera esa hormona que va a generar una química positiva en la sangre, te hace sentir más joven, más entusiasta, más agradecido, más enérgico. Sin embargo, cuando estás en estrés, estás angustiado, frustrado, deprimido, vas a generar una hormona que se llama cortisol, y el cortisol está comprobado que químicamente va a entrar a tu sangre, entra cáncer de rame cerebral, te daña la química del cuerpo. Por eso cuando la gente está en estrés, regularmente se le nota, se le nota porque el 55% de tu comunicación es tu vocabulario corporal. Tú vende los primeros 30 segundos. O sea, tú estás compartiendo con la gente, la mira, y si hay química, ahí se abre un espacio. ¿Es correcto? Entonces tenemos que acordarnos de las tres P. La primera P, son los pensamientos, ¿de cuánto producimos diariamente? 60.000. La segunda P es el paradigma. El paradigma es como yo interpreto lo que está pasando. Cuando la gente me dice que las cosas están mal, yo le pregunto comparado con qué. Porque hay 3 millones de personas en el planeta Tierra que hoy no van a comer. O sea, que no saben de dónde va a salir su comida. Y vamos a hacer. Yo a mí me fui súper bien, desayuné, pero tenemos un techo. Esa gente no se preocupa por el costo de la gasolina, porque no hay carro, ni carretera, ni gasolina. No se preocupa por el plan médico, porque no hay hospital, enfermera, ni medicina. ¿Ok? No se preocupa por el pago de la hipoteca, porque no hay casa, ni que la haga, ni que la financiere. Entonces, nosotros lo tenemos todo y estamos diciendo que las cosas están mal. Entonces, el paradigma fue un papel muy importante. Cuando tú sales por la mañana a ver tus clientes, según tú veas el escenario, así va a ser tu vida. Hay veces que dice, según veas el futuro, así vas a vivir el presente. Y yo veo un futuro lleno de esperanza, de confianza, de alegría, de hacer cosas buenas. ¿Ok? Entonces, la primera P es pensamiento, la segunda P, paradigma. La tercera P es bien poderosa, las palabras. Porque según tú hablas, tú vas creando imágenes, vas creando energía y vas creando relaciones. Las palabras te pueden marcar, te pueden liberar, te pueden deprimir, te pueden entusiasmar. Entonces, es bien importante que tú sepas que ese pensamiento es un reflejo de cómo tú estás y cómo tú te ves. Entonces, tú lo declaras. Entonces, ahora cuando yo diga uno, dos y tres, vamos a decir, me siento fuerte, sano y feliz. Uno, dos y tres. Me siento fuerte, sano y feliz. Entonces, cuando tú estás contento, motivado y entusiasmado, automáticamente genera una atmósfera de confianza. Y lo que la gente te está comprando es la confianza que tienen en ti y en la compañía que tú no necesitas. Porque tú estás vendiendo un producto inteligente, una promesa. ¿Es correcto? Entonces, con esta introducción, te puedo decir que a mí me apasiona lo que estoy haciendo en mi vocación, desde 1980 estoy haciendo este trabajo y todos los días me levanto de un entusiasmo poderosísimo. Me gustaría que me ayudaran a leer este mensaje todos juntos a la una, a las dos y a las tres, comenzando con el vendedor. Una, dos y tres. El vendedor es el vendedor, el vendedor de su futuro. Las decisiones que se han convertido en el vendedor, el vendedor de su futuro. El precio del éxito se ha ganado, 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 se ha ganado. Tú tomaste unas decisiones porque tú no te hiciste la semana pasada, ya muchos años construyéndote. Esas decisiones que tú tomaste son el resultado de, las decisiones que tomes hoy van a ser el resultado 2020, 2025. Por lo tanto, estamos trabajando aquí no para el 2017, estamos trabajando aquí para el 2020, 2025. Tienes que verte que el tiempo pasa bien rápido. ¿Verdad que pasa rápido? Ya estamos en el mes de agosto del 2016, ahorita se va el año, empieza el 2017. El 2017 va a ser un año extraordinario, porque a mayor crisis, mayor oportunidad. Pregúntenle a la señora que está administrando la reorganización de la autoridad de energía eléctrica si para ella las crisis no son buenas. Ahora, acuérdate que ella representa a una gente que se le deben 9 mil millones de dólares. Y 9 mil millones de dólares versus 48 millones, eso es pymes. Más bien del punto. ¿Y quién tiene que pagar eso? Tú y yo. Entonces, ya están viendo cómo recuperan su inversión. Si tú fueras el dueño de esa deuda, estaría buscando quien te ayude a asesorar, cómo puedo resolver esto, que voy a perder 9 mil millones de dólares. ¿Oíste el mensaje? O sea, que hay que mirar los dos puntos. Por ejemplo, cuando yo llegué de Orlando el jueves pasado, vienen los bomberos y nos cierran a las servicios. Oye, tienen casas llenas. Sí, mira, yo me he bajado del aeropuerto al carro y llega un joven que es parte de nuestro equipo y me dice, JL, me aprobaron el apartamento. Sí, doctor. Ahí viene a Los Reyes un apartamento de 54 millones de dólares, que me aprobaron para los 280 mil y voy a pagar más que 380 dólares. 380 dólares. Sí, ¿cómo es eso? Pues me da el título a esta, 8, plan esto, plan aquello. Para la crisis, para el chaval, no fue buena. Entonces, tú tienes que ver qué te va a traer esta crisis. Una de las cosas que te va a traer esta crisis es que nunca antes de la historia se va a hacer transferencia de gente que se va a morir, que tienen que transferir su dinero a la futura generación. Nunca antes de la historia va a haber una transformación tan poderosa de millones y millones de dólares. Y tú estás en este tiempo para ayudar a esa gente a que ese dinero se mantenga produciendo y genere recursos. ¿Estamos correctos? Entonces, tienes que empezar a creer que algo bueno viene de camino. Díselo al de al lado. ¡Algo bueno viene de camino! Si viene, es porque tú lo ves. ¿Por qué? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de romper los bloques. Entonces, para eso tenemos que transformar la forma de pensar. Díselo al de al lado. La forma de pensar es automática. Estás por la mañana, tú no vas al baño y haces una sesión con el que voy a hacer, me lavo la boca, me lavo la estupa, arranca, te monta, tomas el café y vas al carro y sigues. Estás en proceso automático. Pero, ¿qué pasa? Cuando te conectas con algo negativo, como que se escongelan todos los pensamientos y te enfocas en esa crisis. Yo no sé si tú has pasado un mal rato en algún momento y todo el día pasas tiempo pensando, aunque no quieras, se te quedó ahí como un perro pegado, ¿no? Pasas una semana y todavía no sigues pensando. Pasan 10 años y todavía estás a cuenta de ese tipo o de esa señora o de esa situación. Nos conectamos, ¿es correcto? Entonces, ¿con quién tú estás conectado? ¿Con gente buena? ¿Con gente que te enriquece la vida? ¿Con gente que te da esperanza? ¿Con gente que te habla de soluciones? ¿O con gente que te roba tus sueños? Yo tengo que pedirte que identifique 100 personas que enriquezcan tu vida. Entre el punto 100, ¿verdad? ¿3 millones de personas que nos quedan aquí? Deben haber 100 personas que enriquecen tu vida. Empieces a identificarlo y empiezas a rodearte de gente que te hablen de soluciones. Vas a ver que tu vida va a ser diferente. Si te reúnes con gente comunes y corrientes, vas a producir resultados comunes y corrientes. ¿Ok? Una buena definición de locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Yo quiero hacer cosas diferentes, tengo que empezar a hablar diferente, a pensar diferente, a creer diferente y a comportarme con, a reunirme con personas que me hablen de soluciones. Y esa es la asignación. Entonces, estamos hablando de transformar tu forma de pensar, revisar las creencias que te ayudan a fortalecer tu visión. La creencia es un mapa. Un mapa es algo que tú has vivido. Es lo que tú crees. Por ejemplo, los que creen que las cosas están malas tienen razón. Los que creen que nunca antes habían existido tantas oportunidades, también tienen razón. Entonces, el problema es este. Está lloviendo. Y hay gente que se pone de mal humor porque está lloviendo. Hay otros que le dan alegría que está lloviendo. Y hay otros que le dan lo mismo que el nuevo. El problema es el aguacero. El pensamiento. El pensamiento. El paradigma. El paradigma. Podemos hablar 150 palabras por minuto. Tenemos la capacidad de crear, imaginar, dar servicio, vender, producir. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que me estoy enfocando en lo que no funciona. Yo me voy a empezar a enfocar hoy en lo que está funcionando. Entonces, finalmente establece un mapa para cambiar las creencias que te debilitan. O sea, si ya tú sabes que ir a ese sitio te produce mal humor, no vaya. Porque hay gente que dice, yo no puedo ir a casa de mi suegra. Pues no vaya. O es que yo no la aguanto. Pues no la aguantas. Déjala ir. Porque hay veces que tú tienes una crisis y no la quieres soltar. Entonces, díselo al otro lado, suéltala. Y bueno, suéltala. Entonces, lo primero ejercicio que vamos a hacer es que nos vamos a poner en dieta. Yo llevo 25 años en dieta mental. Ya dijimos que por cada minuto negativo que tú pasas, necesitas 11 minutos positivos para volver a la normalidad. ¿Qué es la dieta? Buenas tardes, jóvenes. Si vienes con la silla, puedes entrar porque se acabaron las sillas. Aquí cabe la silla. Mira, a ver si hay otra. Entonces, estamos hablando que la dieta es ver cómo yo estoy pensando, pero a la misma vez reprogramar la forma de pensar a través de preguntas. Cuando tú te haces una pregunta en 20 milésimas de segundo, que es 20 veces más rápido que pestañear, el disco duro se activa y empieza a darte información. A preguntas correctas vas a tener respuestas correctas, a preguntas incorrectas vas a tener respuestas incorrectas. ¿Me estoy explicando? O sea, que requisito. Nunca le pregunte a la gente cómo están, porque te van a decir cómo están, y el 90% de la gente no están contentos. Es correcto. Yo tengo que preguntarle a la gente qué cosas buenas están pasando. Te puedes mirar así y decirte que tú estás hablando. Lo que sucede es que yo tengo que desconectarte de la crisis. Porque si no sé sacarte de la crisis, me vas a llevar a enredador, me vas a meter en la crisis. ¿Escogiste el mensaje? Y yo me voy a cuidar, me voy a cuidar. Entonces, este ejercicio que está aquí, son cinco preguntas que vamos a hacer. Cuando yo diga ahorita una, dos y tres, lo vamos a poner de pies y vamos a hablar. ¿Tú no puedes? Armindo. 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 Armindo, yo le voy a preguntar, Armindo, ¿qué te hace feliz hoy? Y Armindo, no me va a hablar de la depresión, o que gotaron, o que perdimos. No me va a hablar de las cosas buenas que le están pasando hoy. Después le voy a preguntar, Armindo, ¿con qué tú estás comprometido? Ah, pues yo estoy comprometido con Dios, con mi familia, con mi trabajo, con mis clientes, con mis sueños, con mis metas. Una persona que está comprometida no se enfoca en crisis. Se enfoca en soluciones. Se enfoca en cómo puedo avanzar. ¿Qué hay que hacer para cambiar esto? Oye, ¿qué cosas sucederán hoy que me enriquecen mi vida? Esto yo espero que enriquezca tu vida. ¿De qué te sientes orgulloso? Estás orgullo humilde, ¿sabes? De que tú eres súper, hermano, súper woman. Si no es que yo era...